En nuestro planeta existe una gran diversidad de seres vivos, como bacterias, protozoarios, amibas, hongos, algas, plantas y animales, incluidos los seres humanos. ¿Qué tenemos todos los seres vivos en común? Todos los seres vivos compartimos características que constituyen los principios de la vida. Ciencias y tecnología. Biología. Primer grado. Bloque 2. 12. Lazos de vida. Principios unificadores. Tenemos lo mismo. Todos tenemos una idea de lo que significa estar vivos, pero para los biólogos no es fácil definir la vida. Porque los seres vivos somos muy diversos. Somos el resultado de las interacciones ordenadas de nuestras partes. En el cuerpo humano, los órganos y sistemas se relacionan. Por ejemplo, los órganos digestivos se encargan de obtener los nutrimentos contenidos en los alimentos, los del sistema circulatorio, de distribuirlos en el cuerpo. La vida se organiza en niveles. El primer nivel inicia con las células. El siguiente nivel corresponde a los tejidos. Estos, a su vez, forman los órganos y los sistemas que constituyen a un ser vivo. Ahora vamos a conocer algunas características que compartimos los seres vivos y que nos distinguen de los objetos inanimados. Los seres vivos estamos formados por una o más células. La célula es la unidad más pequeña que forman los seres vivos y realiza funciones como la nutrición, la respiración y la reproducción. Además, mediante la nutrición y la respiración, la célula aprovecha la materia y la energía contenida en los alimentos. ¿Cómo crees que se alimenta una bacteria o una amiba? Otra característica de los seres vivos es que tenemos la función de irritabilidad, es decir, la capacidad de percibir estímulos del medio ambiente y del propio cuerpo, e incluso somos capaces de responder a dichos estímulos. Por ello, existen seres vivos que pueden capturar una presa para alimentarse, escapar de un enemigo natural o dirigirse hacia la luz. Por otro lado, los seres vivos también nos reproducimos, por lo que somos capaces de dejar descendencia y así garantizar la continuidad de nuestra especie. Esto es porque cada organismo, desde el más simple hasta el más complejo, poseemos información genética en el núcleo de nuestras células, información que transmitimos a la siguiente generación. Una característica más de los seres vivos es que tenemos la capacidad de mantener estables las condiciones internas de nuestro cuerpo, por ejemplo, frente a cambios del medio ambiente, gracias a una serie de procesos como la regulación de la temperatura. ¿Cómo crees que regulan su temperatura algunos animales durante el invierno? Todos los seres vivos crecemos y nos desarrollamos. En los organismos unicelulares, el crecimiento es resultado del aumento del tamaño de la célula, mientras que el desarrollo está relacionado con la maduración de la célula individual. Y en los organismos pluricelulares, el crecimiento es el resultado del incremento del tamaño de la célula y del número de ellas a partir de múltiples divisiones celulares, mientras que el desarrollo implica cambios complejos, por ejemplo, cambios físicos particulares en cada especie. ¿Has observado cómo se desarrolla una rana y cuánto crece una lombriz? Por otro lado, los seres vivos tenemos la capacidad de modificar nuestros hábitos y características a través de varias generaciones y de acuerdo con las transformaciones del entorno. A esto se le llama adaptación, y la adaptación nos da una ventaja reproductiva y de sobrevivencia dentro de nuestro medio ambiente. Una bacteria, un alga, un hongo, una planta, un animal y el ser humano, tenemos en común que estamos formados por células, que pueden organizarse en distintos niveles para formar tejidos, órganos y sistemas. Además, las células se nutren, respiran y responden a estímulos externos e internos. Además de que nos reproducimos, crecemos, nos desarrollamos y nos adaptamos. Ahora que conoces más sobre las características de los seres vivos, seguro que puedes decir a cuál característica corresponde la imagen que se muestra en pantalla. Gracias por ver el video.